Año nuevo, celebramos vida nueva. Nuestro propósito cada año es cuidar y acompañar a las familias en cada etapa y momento de su vida. Este 2023 lo recibimos nuevamente dándole la bienvenida al bebé número uno de nuestra constelación de hospitales, con una grata sorpresa. Ser mamá es extraordinario. Vívelo con nosotros.